Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Xeneco. Seguimos reaccionando a el líder del movimiento urbano, Daddy Yankee. Vamos a ver en esta ocasión qué él dijo de su físico, porque a él siempre le preguntan de cómo se mantiene tan joven. Entonces, parece que aquí él aclara un poco de cómo lo hace. Vamos a ver qué dijo, señores, ya tú chau. ¿Cuántas cirugías ha hecho Yankee antes de entrar a Agua Splash? Diadre. Mírame la cara, oye. Bárbaro. No, chacho, no todavía. ¿Todavía? Todavía. ¿Eso es natural? Eso es natural. Cremitas y cosas. Cremitas y vainas. El día que esté fakeando, yo te voy a decir, Santiago, ¡pap! La verdad, señores, que se mantiene súper bien Daddy Yankee. Mírenlo ahí. La carita parece de un chamaquito jovencito. Y aquí él está diciendo que no, que no tiene cirugía, señores. Ustedes ahí en los comentarios, déjenme que ustedes opinan sobre esto. Si tiene votos, si tiene votos, si no tiene. Díganmelo ustedes, mujeres, que saben mucho ver esas cosas. ¿En serio? ¿Para muchas personas usted ha entrado al quirófano? No, no, papi, no. Estamos bien. Gracias. Ni los dientes. ¿Tú sabes qué? Mucha gente cuando me ven sonreír me dicen, mira, ¿dónde tú te hiciste los dientes? Y yo, papi, no, nunca. ¿Entiendes? Jamás. Me decían, mira, la ceja. Te hiciste la ceja. Yo tampoco. O sea que nosotros aquí vemos a Daddy Yankee que está pendiente de todo lo que el público habla de él, señores. Él casi no da entrevista, pero aquí vemos que el brother siempre está atento de lo que dicen de él. Qué bien, señores. Aquí está aclarando que el brother no se hace nada de cirugía. Hay un gen en su familia, sí. Exactamente. Mi mamá, este, mis tías, mi abuela, que en paz descanse. Oye, jóvenes. Daddy Yankee nunca se ha hecho una cirugía. Oye, y eso es... Exclusiva de Arofoc, ¿eh? Bendiciones. Mi cara siempre está ahí firme. Bueno, señores, ya ustedes vieron que Daddy Yankee aclara que no se ha hecho cirugía por ningún lado. Era un mito que todo el mundo decía que porque él se veía cada día más joven, porque es la realidad. Entonces, aquí aclara que eso viene de la genética de su familia, que al parecer se mantienen joven con el tiempo. El tiempo pasa y se ponen hasta más joven. Hay personas, sí, señores, eso sí existe. No sé el nombre, cómo se le llama eso, pero sí existe. Ya tú, Chávez, déjame ahí en los comentarios qué tú opinas de esto. Está muy interesante. Voy a seguir subiendo reacciones de Daddy Yankee. Recuerden regalarme un like y suscribirse. Dejándome un like, me apoyan muchísimo. No voy a estar como Arofoc que regala celulares, pero apóyenme, señores, que por lo menos traigo este contenido para todos ustedes. Ya tú, chau.